El fertilizante sulfato de amonio se prepara por la reacción de amoníaco y ácido sulfúrico acuoso. Nos preguntan cuántos kilogramos de amoníaco se requieren para producir 1 por 10 a la 5 kilogramos del sulfato de amonio. Entonces, aunque las unidades tanto de incógnita como de dato están dados en kilogramos, podemos usar la ecuación de gramos a gramos. Para llegar a ella, siempre vamos a comenzar con la ley de Avogadro expresada para el número de partículas. Como las demás leyes de gases, lo que hacemos es dividir una ecuación definida para la sustancia incógnita o final entre la misma ecuación pero definida para la sustancia dato o inicial, lo cual nos permite cancelar los números de Avogadro al ser constantes. El siguiente paso es despejar la cantidad de sustancia de la incógnita pasando la cantidad de sustancia del dato de dividir a multiplicar. En este problema específico, tanto incógnita como en dato van a estar en masas no específicas. Para hacer esa conversión, simplemente convertimos los moles y los reemplazamos por el cociente masa en gramos dividido masa molar. Para la incógnita y también para la cantidad de sustancia del dato. Alteramos la posición de la masa en gramos del dato de manera cosmética para que podamos despejar elegantemente la masa molar de la incógnita y que sea evidente que las unidades de cantidades de moléculas y de masas molares se cancelan, por lo que la unidad de entrada de la masa del dato va a ser igual a la unidad de salida de la masa de la incógnita. Hecho esto, procedemos a la parte numérica. Primero, a identificar la identidad de la sustancia incógnita, que en este caso es amoníaco. La cantidad de moléculas de amoníaco presentes en esta ecuación deben balancearse, ya que de hecho la ecuación no está balanceada. Observe que a la salida vamos a tener 2 por 1, 2 átomos de nitrógeno. Por lo tanto, necesito de entrada 2 átomos de nitrógeno. Por lo tanto, el coeficiente estequiométrico o cantidad de moléculas de amoníaco es de 2. Y la cantidad de moléculas del sulfato de amonio producidos va a ser de 1 con respecto a la cantidad de amoníaco. En realidad no necesitamos balancear toda la ecuación, simplemente determinas la relación estequiométrica entre el dato y la incógnita. 2 dividido entre 1 es igual a 2. Con lo cual hemos resuelto el radio estequiométrico. Ahora vamos a resolver el radio de masas molares. La masa molar de la incógnita va a ser igual a 14 más 3 por 1, es igual a 17. La masa molar del sulfato de amonio sí es un poco más complicada de obtener. Entonces vamos a tener 1 nitrógeno y 4 hidrógenos dentro que multiplicados por 2 me va a quedar. 2 por 14 más 4 por 2, 8. Tenemos un solo átomo de azufre, por lo tanto 32. Y 4 átomos de oxígeno, por lo tanto 4 por 16. Finalmente reemplazamos la masa no especifica del dato que era 1 por 10 a las 5 kilogramos. Hecho esto, resolvemos ya por medio de la calculadora. 2 por 17, pero el 10 a las 5 no lo vamos a multiplicar todavía. Dividido, abro paréntesis, 2 por 14, más 8, más 32, más 4 por 16. Cierro paréntesis y el resultado es 0,26 por 10 a las 5 kilogramos. Ahora lo que debemos hacer es mover la coma y modificar la potencia. Voy a mover la coma una posición a la derecha y por lo tanto voy a disminuir en una unidad la potencia. Por lo que la respuesta va a ser 2,6 por 10 a las 4 kilogramos o alrededor de 26.000 gramos. De la sustancia incógnita que es amoníaco. De la sustancia incógnita que es amoníaco.